This is the Remix, DJ Lore Bombas No, pero si le ponen la canción Le da una depresión y comenta Llorando no comienza a amar Pero la dejamos a Será porque con lo que está Brillando, otra se puede limpar Pero yo que te ahora estoy echando por nada Ahora soy una chica mala And now you're just gonna scream in a bit tired of Don't try to get your friends to come holla, holla Ey yo, she's a little low I wasn't in the clubs, I was on my J.O. Until I realize you have a K.O. But don't tell your guys when I see a K.O. It's not a new day, I'm in a new place Getting some new days, sitting on a new face But I know all the betters that you ever really met You're searching for a better, but you ain't met it yet Yo, tell her the back off, you wanna slack off Ain't on my booty call, got a jack off It's me and Karol G, we let the racks tour They're on the corners cause they let in the next door Pero si le ponen la canción Le da una depresión Llorando no comienza a amar Pero la dejamos a ver Será porque con los dos cabezos Viviendo que otra se puede dar Un show para la palma profunda Y seguimos batando la funda Otro show para mente Porque el cargador no la atormente Ya no le copia nada Con esa no vale nada Se va a la digo y solo quiere perder Pero se confunde cuando empieza a tomar Y ella se cura con rumba De la boca a la tumba Con los hombres le zumban Pero si le ponen la canción Le da una depresión Llorando no comienza a tomar Pero la dejamos a ver Será porque con los dos cabezos Está brillando Otras repas Ey Karol G Kauji Nicki Minaj The Queen The Queen This is the Remix DJ Lore Bombas